Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un día más a Citas con Dios en el Lugar Santísimo. Mi nombre es Daniela Saavedra y el Señor ha puesto en mi corazón hablar hoy acerca del perdón. En este tiempo que hemos estado en distanciamiento social, en casa, algunos trabajando, estudiando y otros no, de igual forma hemos tenido el espacio de pensar, pensar mucho acerca de cómo antes podíamos salir con tranquilidad, a ver a nuestros familiares, amigos, compañeros. Hemos pensado aún más allá, si nos vamos atrás, en el transcurso de nuestras vidas y en el futuro. ¿En qué o quiénes seremos después de esto? Tal vez una versión mejorada de nosotros o una persona estancada. Indiscutiblemente el estancamiento, los problemas, las disensiones, las amarguras en nuestras vidas se deben a la falta de perdón. Y si hay algo que debemos hacer para ser verdaderamente libres es pedir perdón, perdonar y recibir el perdón. Sé que este tema no es muy fácil para algunos, entonces hoy quiero recordarles el más grande ejemplo de amor y perdón que tenemos y es Jesús. Vamos a leer Lucas 24, 46 al 47 y dice Esto es lo que está escrito, les explicó Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén. Entonces Cristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, sufrió por nuestros pecados y siendo carne y hueso como nosotros, el sintió, sintió un profundo dolor, pero de igual forma el hizo, fue armadero por nosotros y llevó armadero todos nuestros pecados. No lo pensó tres veces como nosotros pensamos para pedir perdón. Ahora si leemos Salmo 103, 10 al 12, dice No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Entonces también tomemos en cuenta la definición del perdón. El perdón es disculpar a la persona que nos hizo daño, nos falló, sin intención de vengarnos. Es optar, no tomar en cuenta el daño en el futuro. Y así es el Señor con nosotros. Él no nos recuerda diariamente nuestros pecados o lo que hemos hecho, el daño que hemos hecho. Entonces este proceso del perdón puede ser, puede tomar tiempo para algunas personas y para otras no tanto. Pero algo que es sumamente importante y necesario es que debemos perdonar. Cuando perdonamos, esto afecta positivamente en cuatro áreas de nuestras vidas. En la salud física y mental, en el área social y en el espíritu. Entonces si decidimos perdonar, pedir perdón, vamos a ser tranquilos, vamos a sentir paz en nuestros corazones, vamos a poder ser verdaderamente felices. Pero una persona que no decide perdonar o que no quiere pedir perdón, sabiendo que hizo algo mal, va a tener amargura, ira, rabia en su corazón. Y eso afecta en su mente, afecta en sus pensamientos, va a tener pensamientos malos. Y en el área de la salud puede causar algo tan simple como un dolor de cabeza, puede causar aún enfermedades más graves que eso. Simplemente por la falta de perdón. Entonces hay que tomar y saber que perdonar es una decisión, no un sentimiento. Si vamos a la definición de perdón en el griego, es dejar pasar. Entonces nosotros debemos tomar la decisión de dejar pasar por alto el daño, las faltas que han hecho o que han de hacer contra nosotros. Vamos a leer ahora Mateo 6, 14 al 15 y dice Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces la Biblia es muy clara acá, si no perdonamos, si no pedimos perdón, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Es muy claro lo que dice acá la palabra. Entonces también cuando más arriba en estos versículos dice la oración del Padre Nuestro. Pongamos el ejemplo, cuando oramos esto que dice la parte de perdonar a nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, debe ser con un corazón sincero. El Señor conoce más que todos, mejor que todas nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Y debe ser con un corazón humilde, porque Él sabrá si lo estamos diciendo en verdad o no. Entonces ahora vamos a leer Marcos 11 al 25 y dice Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Entonces cuando estemos orando, si tenemos algo en contra de una persona, si tenemos algún daño en nuestro corazón, debemos perdonarlos. Y así nuestro Padre también los perdonará a nosotros. También es importante saber que debemos pedir perdón, que el ego y el orgullo no vienen de Dios, no vienen del Espíritu Santo. Y que si tenemos eso en nuestro corazón, que no nos permite pedir perdón con facilidad, pues es algo que debemos dejarle al Espíritu Santo a que nos ayude a perfeccionar eso en nosotros. Porque debemos pedir perdón también cuando fallamos, cuando ofendemos a las demás personas. Entonces Efesios, vamos a Efesios 4.32 y dice Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora vamos a Colosenses 3.12 al 13 y dice Entonces esto debe ser mutuo, debemos pedir perdón y perdonar. Y pues aquí dice que debe ser mutuo, o sea la persona también, la que nos hizo daño, también pues la idea es que pidan perdón. Pero incluso cuando eso no pase, que nos pidan perdón, nosotros debemos también pedir perdón. Y ser libres de toda culpa y condenación. Entonces debemos vestirnos de humildad, amor, el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia. Ser humildes, no tener orgullo y dejar el ego a un lado. Hay un dicho muy popular que dice Yo perdono pero nunca olvido. Ese dicho en realidad no está tan mal, porque ninguna parte de la palabra dice Perdona, perdona y olvida. Entonces la verdad es que a veces no es muy fácil olvidar, simplemente olvidar y dejar atrás cuando más que todo nos causan heridas grandes y que nos marcan, ¿no? Pero es necesario perdonar. Y el hecho de perdonar es que cuando perdonamos no debemos sentir rencor ni resentimiento si llegamos a recordar lo que nos hicieron. Ese es el perdón genuino. Lo que debemos sentir es verdaderamente paz, paciencia, acoso. O sea, tranquilidad en nuestro corazón. Ahora leamos Lucas 6.37 y dice No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Y en Mateo, Mateo 7.1 al 2 dice No juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá. Entonces recordemos esto, que con la medida que midamos se nos medirá. Debemos pedir perdón y perdonar. Y así nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas y nuestros pecados. Y hoy mi oración por ustedes y por todos y por mí es que podamos tener ese corazón genuino, humilde. Que el Espíritu Santo forme eso en nosotros, a los que se nos puede hacer difícil pedir perdón. Que nos ayude para que realmente podamos cumplir esto y que nos revistamos de amor cada día. Y así, como perdonamos, Él también nos perdone. Bendiciones para ti.